Música Que día tan alegre, que día tan feliz Hoy es tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También te subimos, haya su bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la dicha, que te digo de Dios Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida, que Dios me aconsejó En este día vienen regalos para ti Música 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 Que día tan alegre, que día tan feliz Música 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 Estamos hoy de fiesta hay que cantar Estamos hoy de fiesta hay que gozar Estamos hoy de fiesta hay que cantar De maravilla Música Estamos de fiesta, estamos de fiesta Vámonos, estamos de fiesta, estamos de fiesta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Vámonos, estamos de fiesta, estamos de fiesta Con esta cumpleañera, estamos de fiesta Estamos hoy de fiesta hay que cantar Estamos hoy de fiesta hay que gozar Estamos hoy de fiesta hay que cantar De mara mía Estamos hoy de fiesta hay que cantar Estamos hoy de fiesta hay que gozar Estamos hoy de fiesta hay que cantar De mara mía Estamos hoy de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Con nuestros hermanos Estamos de fiesta Con nuestros hermanos Estamos de fiesta Con nuestros hermanos Estamos de fiesta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Le pide a Dios que te colme de bendiciones Y que te dé muchos años de vida Para el consuelo y alegría de la familia Y la iglesia como canta de alegría Oye este coro como canta de emoción También los ángeles que están allá en el cielo Ellos celebren esta gran manifiesta ¡Gracias por ver! 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 Hoy es el día de tu cumpleaños Hoy es el día de celebrar 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 Porque está Jesús, mil felicidades, deseo por ti, las bendiciones de este Señor, formen tu vida dicha y de paz. Las bendiciones de este Señor, formen tu vida dicha y de paz. Hoy es el día de tu cumpleaños, hoy es el día de celebrar. Hoy es el día inolvidable, llenos de luz porque está Jesús. Hoy es el día inolvidable, llenos de luz porque está Jesús. Mil felicidades, deseo por ti, las bendiciones de este Señor, formen tu vida dicha y de paz. Las bendiciones de este Señor, formen tu vida dicha y de paz. Música Música Hoy es el día inolvidable, llenos de luz. Hoy es el día inolvidable, llenos de luz. Música Hoy es el día inolvidable, llenos de luz. Hoy es el día inolvidable, llenos de luz. Hoy es el día inolvidable, llenos de luz. Música 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 Hay felicidad en tu corazón, hay felicidad en tu corazón, hay felicidad en tu corazón, porque Cristo está en tu corazón. Música Señor Jesús, te doy mi corazón, Señor Jesús, te doy mi corazón, porque quiero estar allá en tu mansión. Música Música Hay felicidad en tu corazón, hay felicidad en tu corazón, hay felicidad en tu corazón, porque Cristo está en tu corazón. Música Señor Jesús, te doy mi corazón, Señor Jesús, te doy mi corazón, porque quiero estar allá en tu mansión. Música 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 Hay una fiesta, 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 fiesta en este barrio. Música 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 Hay una fiesta, fiesta, fiesta en tu corazón, Cristo ha bendecido a esta cumpleañera, con todo su poder. Música 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 Por eso iré, por eso iré, en tu nombre Señor, en tu nombre Señor, a predicar, a predicar, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Música A todos los sedientos venidas las aguas, venid a comprar sin dinero, a todos los sedientos venidas las aguas, venid a comprar sin dinero, vengan todos a tomar leche y pan de agua viva, sin dinero y sin precio, leche y pan de agua viva. Música 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 Mucha atención hermanos, este corto mensaje, el Dios de las alturas que apareció más bien. Música En medio de una santa vio las llamas del fuego, en medio estaba el pedre que hablaba con él. Música 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 Y el día 12 de ese mes primero Me admira el agua viva de la feña del Señor Mucha atención hermanos, este corto mensaje El Dios de las alturas que apareció a Moisés En medio de una salsa vio las llamas de fuego En medio estaba el Padre que hablaba con él